Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Garantizamos tu decisión. El 19 de febrero de 2017, en Ecuador se elegirán las dignidades para presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, asambleístas y parlamentarios andinos. Esta será una oportunidad para que se decida el destino político del país. En este contexto, la juventud y las personas adultas mayores que tienen el derecho al voto facultativo desarrollarán acciones encaminadas a fortalecer sus procesos de participación y representación en ámbitos democráticos. Hoy, la apuesta desde el Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Igualdad Intergeneracional es la realización de un diálogo y no establecer barreras entre la niñez, adolescencia, juventud y adultos mayores. El compromiso entre las dos instituciones, que ya se ha impulsado con campañas de sensibilización como Caigamos a Votar, Quiero Elegir y No Somos Clientes, Somos Ciudadanos, consiste en entender los procesos de liderazgo juvenil y con adultos mayores. Impulsaremos la igualdad con políticas de acción afirmativa a todos los sectores que viven desigualdades sociales por sus condiciones socioeconómicas y territoriales. La democracia es alegría, es diversidad, es pensarnos e integrarnos sin distensiones, con nuestros múltiples colores y nuestros innumerables sueños. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Garantizamos tu decisión. Y vamos todos a votar.